Rumores y fichajes para la apertura de Liga Primera 2018 Con mucho camino que recorrer para el arranque del torneo Apertura 2018, el cual podría estar en duda por la situación que vive el país, los equipos de Liga Primera empiezan a mover sus fichas para armarse de la mejor manera, de cara, a dicho torneo. Cabe mencionar que muchos de los jugadores que se van a mencionar en este video son rumores, por lo cual no hay confirmación alguna. Sin más que agregar arrancamos con la lista. Número 1. Josué Meneses. El defensor de los caciques de Terriangén ha sido pedido por el equipo Spore Herediano. Meneses estaba en calidad de préstamo y tras su buena actuación volverá a su antigua casa. Número 2. Eder Munibe. El defensor rojinegro ha pedido su baja y viajó a su país de origen. Aparentemente la situación que vive el país, sumado al incumplimiento de los pagos, fueron el detonante para que Munibe dijera adiós al equipo capitalino. Número 3. Robinson Luis. Si las cosas estaban color de hormiga para el Walter Ferretti, la salida de Robinson Luis agudiza la crisis del equipo rojinegro, pues tras la salida de Bernardo Laureiro, Ruiz fue la principal pieza jefiando el equipo. La situación del Ferretti preocupa, pues estos jugarán en liga con Cacafu. Número 4. Camper Pérez. Proveniente de San Francisco, equipo que descendió a la segunda categoría. Es un jugador versátil que podría aportar intensidad y dinamismo a cualquier club. Actualmente ha sido vinculado con dos clubes, el Managua FC y la UNAM Managua. Número 5. Gledson Pereira. El brasileño posiblemente no seguirá jugando con la UNAM Managua, de acuerdo a sus publicaciones en su cuenta de Facebook, donde se le muestra involucrado en los entrenamientos de un equipo de Guatemala. Número 6. Justo Lorente. El arquero de Masaya no seguirá más con la universidad y estaría trasladándose de Iriamba para unirse a los actuales campeones, caciques del Diriangé, con los cuales jugaría los partidos de liga con Cacafu. La pregunta interesante es, ¿qué pasará con Brandon Mallorca? Número 7. Carlos Mosquera. El ex arquero de San Francisco ha sido vinculado con el Real Madrid, equipo que también podría hacerse de los servicios de Brandon Mena, un excelente jugador que le estaría intensidad en ataque. Asimismo, de Kevin González, quien es otra de las fichas que podríamos ver en el equipo somoteño. Estos son algunos fichajes y rumores sobre el destino de ciertos jugadores de liga primera. Recuerda que si te gustó el video, comparte, coméntanos, dale me gusta a la página y no olvides visitar también nuestro canal de YouTube.